Este sábado 10 de junio inauguran los Juegos Mecánicos en San Pedro Sula. Los encargados del Parque de Diversiones trabajan arduamente para que en esa fecha estipulada los sanpedranos comiencen a disfrutar. Los Juegos Mecánicos representan uno de los principales atractivos de la Feria Juniana en la capital industrial. Al igual que el año pasado, los Juegos estarán ubicados en el segundo anillo de circunvalación entre la 27 y 33 calle, cercanas al Estadio Olímpico Metropolitano. Niños, jóvenes y adultos disfrutarán de la variedad de Juegos Mecánicos de Playland Park. Aparte de este atractivo, la Municipalidad de San Pedro Sula prepara diversas actividades para la Feria Juniana 2023. Sí, totalmente ya instalados. Hace unas semanas atrás inició todos los preparativos de terreno. Ya están los Juegos instalados. El área de parqueo también ya está lista. Estamos muy contentos. El 10 de junio damos por inauguración de los Juegos Mecánicos en San Pedro Sula por la Feria Juniana. Ellos empiezan a operar de las 5 de la tarde. De 5 de la tarde a 2 de la mañana serán los horarios que van a manejar los Juegos Mecánicos. El asesoramiento también ya está coordinado con ellos. El espacio desconozco este año qué precio van a tener Juegos Mecánicos, pero sí ya está el terreno todo trabajado para poder brindar un espacio seguro y cómodo para la familia sanpedrana. Una juniana sí, ya estamos aquí en labores trabajando arduamente para poder brindar estos espacios a los San Pedro Sula de entretenimiento. Ya tenemos casi todo listo. Hoy inició el montaje de escenarios. Esa semana inicia el montaje de energía. Ya las marcas empiezan a montar sus espacios también en zona juniana que arranca el 14 de junio. Del 14 de junio al 2 de julio de 4 de la tarde a 2 de la mañana todos los días en zona juniana un artista nacional. El 14 de junio la inauguración en zona juniana estará a cargo de Carrizal La Sosa. Tendremos a DJ Chaval también con nosotros en zona juniana y tendremos diversos grupos de entretenimiento para poder dar por inaugurada a la zona segura de esta feria juniana. El parqueo es grande, es amplio, mucho más grande que el año pasado. Tiene capacidad alrededor de 450 vehículos y el valor del parqueo, según me informan, se debe estandarizar para que sea 50 lempiras. El Edil Sanpedrano Roberto Contreras dijo que las ganancias económicas, producto de las actividades que se desarrollen durante la feria juniana, servirán para ayudar al Refugio Amor y Abrigo, organización que se dedica a rescatar animales en situación de calle.